Siempre me acompaña, allá donde voy Describe mi mundo, me hace lo que soy Hey, ¿qué tal? Euterpianos Mi nombre es Pau, soy de Castelló Y os espero en mi taller en Coneuterpe 2019 En el cual aprenderemos a hacer una banda sonora para una película de cine mudo De manera colaborativa y con nuestros dispositivos móviles Así que nada, ahí os espero